Hola como les va amigos de youtube, vamos a ver una partida muy interesante por parte del maestro internacional Faustino Oro esta partida se jugó en la plataforma de chess.com, el número de juego es 3 más 0, Fausti de piezas blancas se enfrenta a un gran maestro anónimo, no tiene su nombre real ahí en su perfil pero si se sabe que es gran maestro además tiene un elo de blitz en chess.com de 3162 así que un gran maestro bastante fuerte bueno sin más vamos a saltar directo a la acción, abre con d4 aquí Fausti, caballo f6, c4 d6, caballo f3 controlando el avance de 5 caballo bd7 insiste en meter este avance de 5 y caballo c3 preparando e4, e5 tenemos la defensa india antigua y e4 tomando el centro, alfil e7 desarrollando piezas h3, la idea de h3 es asegurar la ubicación del alfil en e3 sin permitir que el negro pueda molestar ese alfil con jugadas como caballo g4 bueno enroque corto, alfil e3 como les digo y c6, dama c2, a6 para meter un b5 en algún momento y d5 aquí de Fausti ganando espacio en el centro, intenta por ahí cerrar la posición, evitar que le coman en d4 bueno dama c7 mirando aquí por rayos x a la dama y torre c1, ya mantiene la dama en c2 defendida y anticipa que ya la columna c está a punto de abrirse así que la torre en c1 tiene mucho sentido bueno se abre la columna c Fausti recaptura de peón y b5 la idea es meter b4 y echar al caballo de c3 y además cuando el caballo se aparte fíjense que te van a cambiar damas y te van a ganar el peón en e4 así que b4 es una amenaza por eso juega a3 aquí Fausti evitando el avance b4 y torre b8 alfil e2 desarrollando pieza preparando el enroque b4 para abrir la posición Fausti come en b4 obviamente torre por y aquí enroque corto de Faustino aquí era un poco mejor la jugada caballo d2 en anticipación de caballo por e4 bueno Fausti en la partida metió en roque y aquí su rival tenía caballo por e4 la idea es que tras caballo por existe la intermedia dama por c2 y ahora sí recapturas en e4 con lo cual ganas un peón por ahí bueno en la partida de su rival no miró caballo por e4 jugó dama b8 que mete presión por aquí y Fausti simplemente defiende ese peón con torre b1 a5 caballo d2 el caballo se dirige a c4 para meter presión sobre el peón en a5 y presión sobre el peón en d6 bueno caballo c5 y caballo c4 amenazando con el peón en a5 dama c7 defendiendo torre a1 mete más presión sobre el peón en a5 y caballo b3 ataca a la torre y defiende el peón en a5 torre a4 de Fausti aquí era un poco mejor jugar con torre a3 ya para presionar al caballo de b3 y si ese caballo se aparta pues no olvidemos que estaría colgando el peón en a5 bueno en la partida fue torre a4 y aquí su rival metió caballo d4 ataca la dama alfil por de Fausti peón por y ahora la intermedia torre por b4 obviamente no puedes quitar el caballo porque si no te va bueno todavía puedes recapturar de la mano pero bueno metió la intermedia torre por b4 al final de cuentas aquí Fausti a por b y decide volver con el caballo a b1 para después reciclarlo por d2 bueno b3 la idea es desviar a la dama la defensa del peón en a4 y bueno aquí juega dama d3 Fausti mantiene el peón en a4 defendido ataca el peón en a4 alfil a6 del gran maestro y dama por d4 aquí Fausti gana peón caballo d7 para mirar a las casillas en e5 y c5 y por supuesto habilita la casilla f6 para el alfil negro bueno caballo bd2 Fausti sigue desarrollando alfil f6 le gana un tiempo a la dama y dama e3 presionando sobre el peón en b3 torre b8 para defender ese peón obviamente caballo por nunca es posible porque entonces dejas al caballo en c4 sin defensa por eso juega torre a1 aquí Fausti atacando al alfil y caballo c5 del gran maestro el caballo debía permanecer en d7 para controlar la casilla e5 en todo momento aquí tras torre a1 era mejor ya eliminar ese caballo caballo por c4 y a pesar de que Fausti tiene peón de más en esta posición la posición estaría igualada debido a que el negro tiene muy buen control sobre las casillas negras además tiene mucha presión sobre el alfil sobre el peón en b2 perdón con el alfil y este alfil de e2 pues no es tan fuerte porque Fausti tiene muchos de sus peones en casillas blancas bueno en la partida fue caballo c5 y aquí Fausti metió f4 que es una jugada bastante fuerte sin duda no es mala para nada la idea es preparar el avance de 5 con más fuerza aunque aquí Fausti ya tenía el avance de 5 directamente alfil por e5 sería un error porque el caballo por e5 y ahora se están enfrentando los alfiles y si comes n2 jugada intermedia entonces metemos la intermedia caballo c6 atacamos la torre y atacamos el caballo con lo cual vamos a ganar material de igual forma tras caballo por e5 si obviamente pues si comes en e5 pues te va a comer en a6 y te voy a ganar material bueno en la partida fue f4 lo que jugó Fausti como les digo no es mala jugada para nada también es una jugada bastante fuerte que prepara e5 incluso con más fuerza ¿no? apoyando ese avance aún más bueno juega torre 8 su rival intentando clavar el peón de e pero e5 de todas formas de Fausti metiendo presión come n5 y ahora d6 atacando la dama la dama se retira c8 y recaptura n5 alfil por c4 caballo por c4 manteniendo el peón en e5 defendido y caballo d7 parece que ese peón se le va a caer a Fausti pero Fausti encuentra la fuerte jugada alfil g4 clava el caballo en d7 con lo cual evita la captura n5 su rival aquí metió dama d8 era un poco mejor aquí la jugada h5 alfil por dama por y bueno la partida continuaría bueno h5 fíjense que la utilidad de esta jugada pues es dar un aire al reino para que ya no haya temas de mate del pasillo bueno en la partida fue dama d8 y aquí Fausti comiendo d7 y ahora mete dama d4 que es muy natural esta jugada porque estamos saliendo de esta clavada y queremos amenazar comer el alfil pero aquí incluso más fuerte era torre a7 atacando la dama por ejemplo después de que la dama se retire metemos este bombazo de 7 la torre está siendo atacada por ejemplo torre 7 y ahora si salimos de la clavada defendemos el peón en d7 y aquí la partida está cerca de terminar después de una jugada como alfil h4 evitando que te coman entonces existe el bombazo torre c7 en esta posición la amenaza es torre c8 esa torre es intocable porque te corono y se acaba la partida bueno tras la jugada dama por d7 en la partida fausti metió dama d4 que como les digo pues es una jugada muy natural porque ahora estamos amenazando comer el alfil su rival metió alfil g5 y aquí dama d5 de fausti h6 para dar un aire al rey y torre a3 amenazando comer m3 dama f5 muy vivo su rival le mete un pequeño truquito aquí a fausti ese peón no te lo puedes comer porque entonces te pegan jaque si rey f2 dama c2 jaque y pierdes la torre así que me dirán que pasa si rey h2 se puede o no se puede pues no se puede porque alfil f4 g3 y entonces dama c2 y pierdes la torre en b3 bueno tras dama f5 pues esta jugada defiende el peón de b3 de forma táctica por eso fausti mete torre a1 no se come el peón defiende el hack en b1 dama c2 de su rival y torre f1 amenazando el peón en f7 torre f8 defendiendo y aquí e6 incrementando muy buena jugada de fausti incrementando la presión sobre el peón en f7 obviamente comer en e6 sería un error terrible porque después del hack y rey h7 cae la torre en f8 tras e6 la mejor jugada que tiene el negro es dama e2 pero aquí simplemente podemos comer en f7 por ejemplo rey h7 y d7 y con los dos peones en séptima a punto de coronar esto se ganaría de manera muy sencilla por eso tras la jugada e6 se rinde ya el gran maestro y partidón de fausti que le gana este gran maestro de un elo blitz en chess.com de 3162 y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima